Este 20 de julio disfrute de la buena gastronomía, música, bebidas típicas y actividades religiosas con la comunidad de la cuasiparroquia Señor de la Divina Misericordia en el Festival de Colonias para la Vida que se estará llevando a cabo en el Parque Coviva. A partir de las 8 de la mañana con la Sagrada Eucaristía, posteriormente con juegos para todos los niños, el almuerzo familiar, la tarde cultural y recreativa, de esta manera nos ayudan para tener los fondos necesarios para seguir la segunda etapa de la construcción de la capilla dedicada a Santa Faustina Kovaski en el Parque Santuario Señor de la Divina Misericordia presente en el barrio Coviva. Esta actividad tiene como objetivo que la comunidad disfrute de este espacio agradable, además de recoger fondos para continuar con la segunda etapa de la construcción del Parque Santuario. Es un proyecto que está dentro de la cuasiparroquia Señor de la Divina Misericordia que desde hace más de 10 años está esperando la comunidad un lugar para ya congregarse definitivamente y empezar a crecer como comunidad para poderse constituir como parroquia. Con este mismo fin usted puede adquirir un bono solidario con el que podrá ser el feliz ganador de 30 millones de pesos en efectivo. Así que invitamos a toda Barranca Bermeja, a todos los que participan y pertenecen a grupos culturales, también allí les esperamos en nuestra tarima este 20 de julio a partir de las 8 de la mañana en el Triángulo de Tres Esquinas en la entrada del barrio Coviva. Festival gastronómico por la vida. ¿Qué espera para participar y apoyar esta bonita causa este 20 de julio a partir de las 8 de la mañana en el Parque Coviva, sector de La Glorieta Tres Esquinas?